El artista plástico Arquitecto y artista plástico, Fabio Borges es uno de los fotógrafos argentinos más reconocidos del mundo. Habitual fotógrafo de GQ y de Vanity Fair, presentamos junto a él nuestra sección Enfoco. Hola a las rosas, estamos con Chris en mi estudio en Alemania. Espero que se alegren de ver la entrevista que hicimos en Buenos Aires por ustedes. Yo siempre digo que lo mío no es un trabajo. Un trabajo que uno va, se levanta y saca fotos como si fuera una fábrica de chorizo. Yo siempre le pongo, en alemán es Leidenschaft. Es la pasión, el 100% de trabajar. A mí, ya te lo he dicho, no me interesa el tiempo. A mí lo que me interesa es que las cosas salgan bien. Y hasta que no estoy conforme yo, no termino. Por tanto, a veces ese tipo de situación de no tener límites, a veces te lleva a tener un par de problemas. Me encanta, me encanta, me encanta, buenísimo. El tema de los modelos es bastante difícil de manejar porque tenés que crear la atmósfera que generalmente cuando vos estás solo con la modelo se crea mucho más rápido y cuando tenés a 15 personas atrás tuyo es bastante difícil. Uno cuando saca fotografías de desnudo siempre está caminando arriba de una gilet y es muy, muy fácil caerse de un lado o del otro, caerse en lo burdo y lo barato, caerse en lo pornográfico y lo misógino. Siempre me gustó jugar con fuego y creo, y nunca me quemé las manos. Hola Las Rosas, soy Cris, estamos en el casa de Fabio Borges en Alemania. Parece que esa búsqueda yo la trato de hacer con la mirada, mostrar a la mujer como una ganadora, mostrar a la mujer inteligente, triunfadora del género. A mí lo que me interesa es la gente que tiene como aura y no tiene que ver quizás con una belleza física. Yo le he sacado a un par de chicas que vos la veías y son tipo nullachfumsen, que nosotros decimos común. Cuando sacás una foto y te cambió todo, te cambió todo. Es ese romance y es esa conexión entre cámara y modelo. Y ahí ya yo paso a ser una cuestión secundaria. Tras sus dos protagónicos exitosos en la televisión, la actriz Carla Peterson se hizo lugar para el teatro y para hacer la imagen de la marca Vitamina. Ya a full con la moda, le pedimos a Carla que quede inmortalizada en nuestra tapa. Te presentamos la modelo de portada. Hola, soy Carla Peterson y los invito a que vean mi producción de moda para Vitamina, en la revista Las Rosas y en Las Rosas Televisión. Bueno, estamos acá en la producción de Las Rosas con Carla Peterson. El vestuario es de Vitamina, la marca que ella es la cara. Así que, bueno, nada, todo un estilo súper casual. Entonces trabajamos con asombro, un delineado, bien tranquilo, bien fresco, como es ella. No, estamos viendo qué onda, qué ropa se va a poner, los zapatos y ya estamos por empezar, por arrancar. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajar uno con su imagen en la tele, por ejemplo. Por ejemplo, aparecen estas propuestas de trabajar con marcas. Y a mí me gusta mucho la ropa, me gusta, me gusta la ropa como cualquier chica que le gusta la ropa. Y me parecía interesante y sabía las campañas que generalmente sea Vitamina. Cuando yo trabajo mucho en la tele no tengo el tiempo de salir, recorrer, ver qué me queda. Entonces, acá que por ejemplo, que venden me hacen los regalos, yo llego a mi casa, me lo pongo, me quedan re lindos. Y está bueno eso. En la tele me gusta mucho elegir la ropa que me pongo para los personajes. En el teatro, bueno, elegís un vestuario, generalmente siempre el mismo, pero en la tele te da la posibilidad de ir variando. Entonces por eso también me hacen la fama de elegante. También es fácil ser elegante de esta manera, te mandan todas las colecciones, toda la ropa, todo, todo, y vos tenés que elegir. Así es fácil. Yo creo que a las modelos les sale mucho más fácil que a mí. Se paran, son muy lindas, todo le queda muy bien. Y yo juego con otras cosas hasta que encontramos, tal vez encontrar la foto en donde se me vea más relajada, no posando tanto. Y esto no lo hago para desenchufarme, no, para el contrario, para desenchufarme ni siquiera, no sé, ni me he visto. Ando desnuda por ahí, corriendo por la calle, ¿no? En mi carrera pasa por estos momentos claramente, momentos de hacer una tira diaria, tanta presencia con marcas, con cosas, requiere tiempo. Tiempo y salud y la cabeza, estudia mucho, muchas horas. Y bueno, todos sabemos que no es así, siempre. Entonces disfruto este re buen momento. Después vienen otros. Siempre hay que estar bien, yo prefiero estar libre a que estas cosas nuevas lleguen, porque a veces uno se imagina, se acorta. La imaginación a veces no es tan rica como las cosas que pueden pasar. ¿Lo disfrutaron? La semana que viene tenemos mucho más para compartir. Besos y rosas para todos. Besos y rosas para todos. Besos y rosas para todos. Gracias. 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 Gracias.